Un encuentro con la gobernadora de Melipilla sostuvieron este martes dirigentes vecinales del sector El Boyenar, los cuales quitaron a la oficina de la autoridad a fin de plantear sus mayores inquietudes, que radican especialmente en el tema de la vivienda. Una de las dirigentes entregó una versión de lo tratado durante el encuentro. La reunión fue muy buena, fructífica, ya que ella se comprometió a visitar la localidad de El Boyenar para darle una respuesta a la gente que tiene alta necesidad de vivienda, que es lo que más nosotros queremos trabajar en ese tema, en cuanto a los problemas que nos dejó el terremoto y en cuanto a los problemas que hemos postulado a vivienda de reparación y ampliación y no hemos tenido respuesta. Pero va a ir la gobernadora y vamos a tener una reunión con los jefes de departamento de vivienda y vamos a tener una respuesta favorable, pienso yo, para los próximos meses poder seguir postulando o repostular y ver la necesidad de las casas de El Boyenar, sobre todo los problemas de techo que quedaron. Han recibido ayuda, pero la mínima, en cuanto nosotros estábamos postulando a un subsidio de ampliación y reparación, la cual nunca hemos tenido respuesta favorable. Entonces, ahora con el terremoto quedaron más dañados esos techos. Entonces, nosotros queremos que la gobernadora nos ayude para poder darle una solución de vivienda digna a la gente, porque los techos se van a llover con la lluvia que va a caer en invierno. Para la presidenta del Comité de la Vivienda Las Camelias, Gladys Cabezas, es urgente tener respuesta respecto de los proyectos presentados en el ámbito de la reparación de las casas. Le planteamos el problema que tenemos nosotros, del Comité de Reparaciones que se formó desde un año y que aún no hemos tenido mucha suerte y estamos esperando la solución a nuestras necesidades, que son de reparación de casas, casas que quedaron afectadas por el terremoto. ¿Eso es lo que más urge, las reparaciones por las casas post terremoto y teniendo en cuenta que se viene el invierno? Claro, justamente. Eso es lo que, como le decía yo, es mi preocupación, saber qué respuesta vamos a tener. Espero que sea favorable y muy contenta porque la gobernadora nos ha dicho que va a ir y nos dio una reunión rápida que es para el 4 de mayo. Y aprovecho de hacerle, de comunicarle a las personas que nos vean de Bollonar que ese día a las 6 de la tarde en el Liceo de Bollonar tenemos la reunión con la gobernadora. En tanto, para la gobernadora Paula Garate lo importante es que la comunidad haga uso de los beneficios que se otorgan a través del Ministerio de la Vivienda. Hay muchos sectores rurales de Melipilla que deben aprovechar los subsidios que el gobierno ha dispuesto para ellos a través de las soluciones del Ministerio de Vivienda. Así que estamos trabajando, quiero llamar a todas las juntas de vecinos, los sectores que sientan la necesidad de informarse, que acudan a la gobernación. Acá tenemos un experto en vivienda, tenemos la gente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que les van a explicar y les van a ver la posibilidad de que tengan la mayor cantidad de beneficios posibles. En este sentido, la gobernadora provincial dijo que hay una serie de aspectos que son importantes de considerar a la hora de hacer las postulaciones. Son 7 subsidios para 7 situaciones distintas, desde casas definitivas hasta reparaciones de las viviendas respecto de techo o reparaciones menores.